Hola, yo soy Jorge Garmalo y estoy con... Hola, pues yo soy Harold Azuara Y pues paso aquí a saludar y a que se queden a ver todo este video y le den like Ya suscríbete a este canal, por favor Gracias, Harold ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Te cuidas Ya me voy Yo era aquí el gran Señor Yo era el amo y mi fue La vida era mía y tan solo para mí Que tarde lo entendí De mi pesar no sé escapar Y sin mirar la veo aún Yo la dejé ahorcar mi alma y corazón No puedo soportar Sé que no quería dejarme Y si huyó aún no se va Ella me atormenta Calma, hiere, mueve, me da paz En mi torre de añoranza Sueño que al fin cruzó La puerta abierta de ilusión Y vuelve a mí, vuelve el amor Odio el dolor que da el amor Me ahoga la obscuridad Si la distancia se interpuso entre los dos No puedo soportar Sé que no quería dejarme Aunque se desvanecer Aunque se desvaneció Sigue iluminándome Pues su luz inspira ¿Quién soy yo? En mi torre de añoranza Sueño que al fin cruzó La puerta abierta de ilusión Las noches llenas de aflicción Al ver lo que jamás te vi Sueño que vuelve la No No Vuelve el amor De la bella y la bestia O evermore Me gusta la letra en español No es que no me guste en inglés Pero si quieren que la cante en inglés Déjenme en los comentarios Espero les haya gustado Que se lo pasen a su mamá A su tía A su abuelita A su mejor amiga A su mejor amigo Y así Espero que les estén gustando Los covers que estoy subiendo Por ahí seguimos teniendo Algunos proyectillos Y que pronto Muy pronto van a ver Entonces estén muy al pendiente De mis redes sociales Se las dejo aquí abajo En la descripción Muchas gracias a Harold Por esa introducción Le mandamos un saludo Espero que vayan a ver El cover que hice con él A su canal Harold y Harold Estará apareciendo Por algún lado de la pantalla También muchas gracias Hace mucho no los menciono Quiero agradecer a Sony Por los audífonos Se escuchan en Hi-Res Ya les dije Y están buenísimos Me sirven para todo Y pues nada Nos estamos viendo En el próximo video O cover O lo que sea Que vaya a salir Chao O lo que sea O lo que sea Gracias por ver el video.